ok ya va espérate allí me quieres decir que puedo convertir 10 dólares en 360 dólares y eso es seguro es real o es una locura es una estafa dime bienestar de qué trata este nuevo vídeo en la cual puedo ganar 360 dólares con tan solo 10 dólares pero tranquiliza mejor quédate a ver este vídeo comencemos mi hermosa familia yo te vengo a hablar de una nueva shopping este vídeo se trata de una shopping que con 10 dólares de inversión puede sacar hasta 360 dólares que es lo que dura el contrato y lo que me ofrece según lo estipulado en la plataforma pero esto no quiere decir que pueda suceder ya que la shopping son proyectos de riesgo muy alto así que no inviertas dinero que no esté dispuesto a arriesgar y en ningún momento todo mes este vídeo como una sugerencia de inversión por ahora voy a irme a explicarte el tutorial y lo que voy a hacer para obtener la meta es los 360 dólares ok chicos el primer paso que debo explicarte y si lo quieres hacer junto conmigo el enlace está en la descripción de vídeo solamente debe ir a la descripción en el enlace y te va a aparecer la plataforma para que te registre en de ameritraders en esta plataforma se puede registrar con correo o con teléfono yo en este caso te sugiero que lo hagas con un correo electrónico y eso es lo que voy a hacer voy a pegar ese correo por este punto voy a venir a colocar una contraseña siempre te digo como te he dicho siempre agrego una contraseña que puedas recordar las que sean entre letras y números verifica que hayas colocado correctamente lo mismo en ambas aquí vas a agregar el código de invitación que ya lo voy a conseguir si no te aparece te va a aparecer acá en la descripción de vídeo para poder registrar una cuenta puedes venir primero y configurar el idioma yo lo voy a hacer ahora después pero te lo puedes configurar bueno esto es todo lo que necesitas ya una vez completado todo te registras y ya tienes una cuenta en esta plataforma yo voy a traducir el idioma a español primero para poder entender un poco más de qué trata te des almeri 3 bueno básicamente es una plataforma que nos da acceso a membresías a membresía que te gustan de dólares membresía de 50 membresía de 300 la más alta es una membresía de 18 mil dólares que una locura total pero cada membresía va a tener un ciclo de vigencia y un beneficio de retorno diario por ejemplo la membresía que es la que vamos a discutir en este vídeo es la membresía número uno esta membresía te va a dar un beneficio de dos dólares en un contrato en un contrato de 180 días vamos a una calculadora si yo voy a colocar dos dólares que es lo que me va a dar y lo voy a multiplicar por el periodo del contrato esto es el beneficio diario que ofrece solamente la membresía unos 360 dólares y el proyecto llega hasta esa fecha para nosotros adquirir esta membresía lo que establece la plataforma es que debes tener una recarga tienes esta opción vas a recargar usd te vas a usar la red de trs 20 la red de trons puedes empezar con 10 como observamos 10 dólares tienes dos diarios diarios el roi son solamente cinco días ok de ahí para adelante como dicen por allí el monte es por llegar bueno voy a completar muy bien el recarga para continuar bueno listo ya la recarga fue hecha aquí puedes ver los 10 dólares ahora tengo que ir a la opción donde están los proyectos y voy a ir a adquirir el proyecto de 10 dólares es ilimitado yo puedo tener dos tres cuatro cinco seis proyectos yo voy a comprar uno ahora 10 dólares que cabe recargar lo de la opción comprar ya inmediatamente no leí las características pero inmediatamente vas a tener los dos dólares que es un 20% me menciona el tiempo de inversión que empezó hoy 4 y cuando tendría que terminar este contrato que sería el 8 el mes 8 día 1 que es en la fecha que debería terminar y acá vas a ver el ciclo inversión 180 días el beneficio que no te estoy mintiendo sería si duras proyectos de esa fecha 360 dólares con 10 dólares que sólo has invertido el contrato te va a entregar los pasivos diariamente al finalizar este tiempo que tiene el sistema ahí vas a ver los beneficios que se te acreditarán en tu balance y aquí voy a explicarte cómo retirar para ese paso debe venir el botón que dice retiro debes tener mínimo dos dólares no tiene una comisión de retiro ya no te va a cobrar un fit debes agregar el balance que quieres retirar y debes ir a tu wallet en este caso voy a usar la wallet de drones y voy a pegarla en este apartado estaría mi wallet la clave y lo y el mínimo confirmamos la solicitud para que se procese y ver qué tiempo demora en retirar también la plataforma veo que tiene un beneficio que si tú tienes una recarga de 50 o un referido te da la opción a una ruleta esta ruleta puedes tener dos dólares 10 60 80 según lo que caiga ok pero sí o sí ganas algo puede ser de dos dólares hasta que bueno hasta que bueno pero bueno la plataforma es automática no tienes que hacer una asignación de tarea los beneficios lo vas a obtener cuando el reloj que tiene esta plataforma que se esté llegue a cero que por el canal el canal que es el canal de americ trading que tiene 8000 061 suscriptores acá no se explica un poco más acerca de los referidos ok de los niveles que tiene esta plataforma que te ofrece de un 10 por ciento en total en generar un 14 por ciento según el nivel que se distribuye a tu equipo porque este comunicado vamos a traducirlo nos menciona que nos da un ejemplo si tú tienes un referido que recargó el nivel 1 que activó una inversión de mil dólares tú tienes un beneficio de 100 dólares esos 100 dólares son tuyos puedes retirar si ese era nivel 2 obtendrías 30 y si ese nivel 3 obtendrías 10 dólares con el mismo ejemplo es de mil dólares que sería la inversión más a más que arriba nos muestra un poco acerca de esta plataforma las membresías el beneficio que obtienes según la membresía que tú quieras comprar esta membresía de 50 ya 10 dólares de beneficio diario esta membresía de 150 dólares te da 31 dólares diario ok acá también hay un poco más de información que como puede ver el canal fue creado primero de febrero pero tiene actividad hoy apenas 4 de febrero ok donde encuentras ese enlace acá al lado del proyecto está tu enlace de allí vas a ver tu enlace de invitación la distribución de equipo tu código de invitación de usuario de invitación que si el invitado tuyo no le aparece tú debes enviarle este código acá arriba vamos a irnos al hogar perdón al perfil y vamos a irnos a la opción que hice registro financiero vamos a mencionar la cuenta de retiro y vamos a ver si esta solicitud que fueron dos dólares llegó bueno aquí está mi depósito fueron dos dólares que retire y dos dólares fueron lo que llegaron aquí puedes ver la fecha el perdón la hora y aquí la fecha de pago esta opción aquí vas a ver la cual es que es igual de pago y la de el txd que fueron lo que retiramos lo especificado en la plataforma fue fácil fue fácil retirar y hacer una inversión no tiene ciencia alguna en verdad además la plataforma puede contar con un servicio de atención al cliente que está acá acá por si también te lo dejo en la descripción del vídeo o si tienes a tu conveniente no pero ya pudiste ver y sacamos cuenta que si es real puedes ganarte 360 dólares pero hay que ser sincero si llega al proyecto bueno si pasa más de cinco días ya estarías en ganancia también porque te estaría pagando dos dólares diario y cinco días tendría 10 en 10 días tendrías 20 ok así que creo que ya finalizamos este vídeo sobre esta plataforma de tt ameritrade dios te bendiga como siempre